Esta legendera de jugado ocurrió más de 25 años atrás, exactamente el domingo 6 de octubre del 1998, en el juego 1 de la serie de campeonato de la liga americana. Si recordamos bien, esto fue en la parte alta de la cuarta entrada. Los Yankees estaban ganando el partido 5 carreras a 0. David Wells estaba en la lomita, quien enfrentaba a Travis Freeman. Este conectó un fuerte roletazo, casi de hit por el short. Pero Jeter, con un alcance impresionante engancha la bola, y este rápidamente se alinea, realizando un salto combinado con el cañón a primera, logrando sacarle out a Freeman, quien nunca pensó que Jeter le iba a robar este hit, así de esta manera. Todos en el estadio se quedaron atónitos por la impresionante jugada. Realmente esta clase de jugadas es una de las más incómodas de realizar en el campo corto, porque cuando el rolling se atrapa, el short tiene mucha dificultad para detenerse debido a la inercia y la velocidad, y así coger un buen impulso, o acomodarse y soltar el tiro con más precisión. Por esta razón Jeter tuvo que realizar este salto, y completar la jugada de esta manera. Esta jugada demostró lo versátil que fue este caballo, y a pesar de su corta edad en ese entonces, fue que llevar en sus hombros la responsabilidad de ser el capitán por excelencia en los Yankees. Espero que hayan disfrutado el video, y muchas gracias por el gran apoyo. Espero que Dios les bendiga y les guarde a todos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!